El siguiente es un programa pagado, esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna por los comentarios emitidos. Y ahora... Y ahora... Yo, que te conozco bien... En este momento, la 1150M presenta Pasaporte Musical. Amor, se pareció tanto a ti... Pasaporte Musical. Desde este momento, Amigo Radio Escucha, puedes llamar al 303-337-1150 y solicitar la música de tu familia. Pasaporte Musical. La conexión entre tu tierra y tu música. Pisco Sauer te invita a viajar con la música en Pasaporte Musical. ¡Qué rica esa salsa, eh! Pero estamos muy contentos porque ya es viernes, viernes social. Estamos a final de semana. Ya hoy, en la tarde, comenzamos el fin de semana. Recuerde, el teléfono en cabina es 303-337-1150. 303-337-1150 o se puede conectar con nosotros a www.pasaportemusicaldenver.com. Y le damos las gracias por dejarnos entrar a su casa, a su carro o a su trabajo, medio la 1150AM. Pero ya es tiempo de presentar a mis compañeros. DJ Renato, ¿cómo estás, corazón? Muy buenos días, mi gente. Muy buenos días, Charita, Willy y Verónica. Acá es viernes, pero no solamente es viernes. Es viernes y viernes caliente. Porque se supone que hoy día va a ser como 72, 74 grados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que una diferencia, aparte de los últimos viernes que hemos tenido acá en Denver, es que hoy día va a estar muy lindo, muy cariñoso y muy amoroso el día de hoy. Así que estamos listos acá. Charita, hoy día no cantantes. ¿Qué pasó? Yo te dije que ayer... Me fallaste. Tú no sabes querer. Tú no sabes querer. Eso mismo, eso es lo que yo iba a decir. Tú no sabes querer. Pero yo creo que falló el canto. Pero no, no, ahí estamos. Ahí estamos dándole. Pero mira, abuelito, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Gracias a Dios. Feliz, contento, bendecido. Gracias a Dios a los 9.5 minutos de la mañana. Le mandamos un saludo, por supuesto, a la gente que nos escucha a través de www.onda1150am.com. Ya, conéctense, mi gente. Esto se llama Pasaporte Musical. Sean todos y todas bienvenidos. De esta manera le damos la bienvenida, por supuesto, a la hermosa Verónica. Buenos días. Ya es viernes de Pisco Tropical allá en Pisco Sour y nos vamos a divertir. No se la pierdan, no se la pierdan. Vayan a Pisco Sour esta noche que va a estar, como dice Renato, pegado. Claro que sí, tiene que estar pegadito. Señores, yo tengo que decir algo. Dígame. Miren, yo estoy muy contenta porque a mí me fascina, de todos los deportes que hay, a mí me fascina la pelota. Oye, así le decimos en República Dominicana el béisbol. En Perú le decimos la pelota al fútbol, pero de acuerdo a cada país. Claro, claro. Entonces, ayer estaban jugando República Dominicana versus los Estados Unidos. En pocas palabras, Plátano versus Hamburger. Ahí está. Y adivinen quién ganó, Plátano Power. Déjenme decirles que estoy tan orgullosa de mi isla chiquitita, pero miren, qué palo le dimos. ¿Y en tu casa qué se celebró? El plátano. ¿Tú crees? Claro que sí. O sea que hubo mango anoche. No, no hubo mango. No hubo mango. Uy, ahí es total. Como me dijo la doña Josefina que ya te había enseñado a cocinar, que ya estabas lista. No, yo sé cocinar, lo que pasa es que no me gusta. No me gusta. Bueno, ahí haremos algo, Wilito, a ver qué pasa. Pero mira, tenemos a Megastar Realty el día de hoy. Ah, perfecto. Y también tenemos los cuatro certificados de VIP que regalamos todos los viernes. Así es. Así que vamos a hablar de eso cuando regresemos en un par de minutos, Wilito. Tenemos un mix que es un poquito largo, así que vamos a darle para escuchar una musiquita rica. Una cancioncita que me pidió Megui el día de ayer en la página web. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cubre desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa y susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Hoy vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa y susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Hoy vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa y susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Hoy vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa y susurrame en tu silencio. Que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa y susurrame en tu silencio. Que este amor crezca más. Que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Y hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta irte a hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Quizás me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás vivir sin ti No podrás escapar de mí Se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás escapar de mí Oh no, te has hecho con mi vida Que me tienes aturdido con tus encantos No podrás escapar de mí Oh no, pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no Que estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Nena Oh no Me reúso a pensar que un día no sea mía Tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás escapar de mí Oh no No, pues como te sigo como un niño buscando amor No podrás escapar de mí Oh no Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí Oh no DJ Rena DJ Rena Y ya regresamos aquí en su programa Pasaporte Musical Recuerde, venimos después de esta pausa comercial Los mejores talentos locales Conjugados con las mejores voces del grupo Fórmula Dan como resultado la mejor estación 1150 AM Somos una gran familia Diseño de páginas web Edición de fotografía Video o producciones para radio Es lo que te ofrece el Instituto Hispano de Medios de Comunicación Una alternativa diferente para continuar tus estudios En poco tiempo podrás tener tu propio negocio Desde siempre las personas preparadas sobresalen en cualquier actividad de la vida Esta es tu oportunidad Comunícate al 303-696-5996 para mayor información No importa la edad, solo debes tener las ganas de aprender algo nuevo Algo productivo y en poco tiempo Comunícate al 303-696-5996 Los martes y los jueves son días de Cumbias y más Cumbias y más Cumbias y más Maracay te lleva a recorrer el mundo musical tropical Con los mejores éxitos internacionales Cumbias y más Martes y jueves 2 a 3 de la tarde Con lo mejor de la música para bailar Cumbias y más Aquí en la 1150 AM Comida corrida o completa Quizás lonches o almuerzos Como tú lo quieras llamar Pisco Sour en la esquina de la Colfax y Wabash Te ofrece la más rica y completa variedad de comida peruana Y por tan solo $7.99 de lunes a viernes Tu sopa y bebida incluidas están en Pisco Sour Sus precios, calidad y variedad hacen el lugar para disfrutar Pisco Sour Además, sus buffets del fin de semana son para mencionar Pisco Sour, tu lugar Pisco Sour en la esquina de la Colfax y Wabash El lugar que tú tienes que visitar Ritmos de mi Perú te invita a participar en el gran desfile de San Patricio El sábado 16 de marzo Únete y participa en nuestra caravana Representando por primera vez al Perú Desfilarán nuestros trajes típicos de las tres regiones Además, bailaremos una marinera norteña frente a un jurado No te olvides Sábado 16 de marzo A partir de las 10 de la mañana En el Town Town Denver Infórmate cómo participar al 720-276-3755 O visítanos en el Facebook Ritmos de mi Perú Hola amigos, soy DJ Renato De tu programa favorito Pasaporte Musical De la radio 1150 AM Invitándote todos los viernes y sábados Al night lapisco Sábado, donde estaré poniéndote a gozar Con la mejor música latina en Colorado Reserva una mesa de 10 personas Y yo, DJ Renato Te regalaré la primera botella totalmente gratis Y ya lo sabes Pisco Sour Night Club En 8501 Este de la Colfax Avenida Denver Llámanos 303-322-7777 Sabor Manía Solo en Pisco Sour lo vas a encontrar Porque Pisco Sour en la esquina de la Colfax y Wabash Es el lugar más tropical con salsa, merengue, bachata, cumbia Te garantiza que vas a disfrutar Pisco Sour con la música, variedad y comida Lo hacen el lugar más popular Y de viernes a domingo te hace disfrutar Y si quieres aprovechar nuestra oferta para tu ocasión especial Tienes que llegar y reservar Y por eso recibirás tu primer botella de vodka o ron Por parte de nuestro lugar Pisco Sour en la esquina de la Colfax y Wabash El lugar más tropical Tomar la decisión correcta para la compra, venta o refinanciamiento de su casa Es importante para usted y su familia Somos César Reyes Y Norma Costa con Megastar Realty Y seguimos desde hace más de 15 años Ayudando a nuestros clientes y amigos satisfechos por nuestra honestidad, experiencia y profesionalismo Llámenos al 720-309-3231 Para la compra, venta, refinanciamiento o si está en riesgo de perder su casa Aproveche los intereses y precios más bajos que existen hoy en el mercado Megastar Realty 720-309-3231 720-309-3231 ¿Tiene problemas con su computadora? ¿Tiene virus? ¿Está lenta o no funciona? Aproveche por tan solo 40 dólares Reinstalación completa de su sistema Que incluye respaldo de documentos y antivirus También le ofrecemos los mejores precios en partes como Memoria, discos duros, quemadores de DVD, etc. Llame al 720-366-6014 O visite julioparra.com Hola, nosotros somos Nosotros somos Grupo Disco Tropical Los invitamos todos los viernes a su restaurante Disco Sour A partir de las 9 de la noche a deleitarnos de nuestra sabrosa música tropical en vivo Entradas, estacionamientos, volcanos y margaritas gratis También disponibles para fiestas privadas o cualquier evento social Todo esto en el Pisco Sour En el 8501 al este de la avenida Colpax en Denver Para más información llama al 720-338-1309 720-338-1309 ¿Buscas un nuevo lugar a donde mudarte? Sí Comcast te ayudará a encontrar tu próximo hogar Tenemos propiedades en toda el área metropolitana y en Colorado Springs Con apartamentos desde una hasta cuatro recámaras Que te darán el espacio que necesitas El lugar perfecto para tu familia y tus mascotas Llámanos ya 303-984-7100 303-984-7100 Bienvenido a tu nuevo hogar Get ready, go Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí Ella luce sensual Con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' regarme por detrás y dale un buen brutal Y sacarle un instinto animal Y como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena le hago Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina a recatar Ya lo que buena tú estás Con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco mami Tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro O hace pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luna Baina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada El once por ciento En el último año Wow También estamos El inventario Está bien Bien bajo Ha bajado el treinta por ciento El treinta y dos por ciento Más bien De dos mil doce Febrero dos mil doce A febrero dos mil trece Significa Que necesitamos más casas En el mercado Para que el mercado Siga moviéndose Entonces le quiero dejar Saber a todos los dueños Aquí Que si han pensado O Que quizás no están Completamente convencidos Ahorita ya está llegando La primavera Es el mejor momento Para vender Y especialmente Con el inventario Que está tan bajo O sea posiblemente Ponen su casa por venta Y reciben varias ofertas Llámenos para hacer Un análisis gratis De su propiedad Para ver A cuánto se podría vender En la fecha de hoy Entonces Tú me estás diciendo Que es como Como una subasta Más o menos Cuando alguien Cuando sale una Una casa Al mercado Porque toda la gente Están poniendo ofertas Y uno puede tomar La que a uno Más le convenga Exacto Exacto Ahorita cuando estamos Trabajando con compradores Muchas veces Encontramos una propiedad Y estamos compitiendo Con cinco o seis Otras ofertas Entonces para los dueños Si ponen La casa por venta A un precio adecuado Lo que dice el mercado Lo más probable Es que van a recibir Varias ofertas Y eso significa Más ganancia Para el dueño Claro, claro Y Soledad Cuéntame ¿Es difícil calificar Para un Un loan? Muy buenos Perdón Muy buenos días No es difícil calificar Ok Únicamente es cuestión De Pues de tener Realmente La convicción De que quiere Comprar casa Y se inicia Checando su crédito Sus ingresos Y lo demás Pues nosotros Paso a paso Le vamos diciendo Pero básicamente Es eso Tener buen score De crédito Y tener ingresos Por lo menos De dos años Si su score En este momento No es el mejor Nosotros le ayudamos A decirle De qué manera Lo puede subir ¿Y hay alguna Hay algún número Que sería el número De ese número Hacia arriba Es un buen score En el crédito? Mire, ahorita Por lo general El promedio Digamos El Por el que se empieza Para un buen interés Es el 640 Ok Pero menos de 640 De 600 a 640 También se le puede financiar Tal vez con un poquito Más alto el interés No es mucha diferencia Pero igual Se les puede financiar Ok Igual Personas que no tienen Nada de crédito También califican Y entonces Suponiendo yo voy allá Y tengo el crédito Bajito En números bajos Tú me ayudas O me dices Cómo yo puedo Mejorar mi Mejorarlo Por supuesto Ok Por supuesto Podemos trabajar Paso a paso Nos tardemos Lo que tengamos Que tardarnos Todo es cuestión De que la persona Esté convencida Que realmente Quiere comprar Y nosotros Le ayudamos A que obtenga La casa De sus sueños Dígame Claro Claro Entonces Cualquier persona Que quiera comprar O vender Su casa Puede llamar A Megastar Realty ¿Verdad? Claro que sí Puede comunicarse Al 720-309-3231 Y con mucho gusto Los podemos atender Nuevamente El teléfono Se los voy a dar 720-309-3231 Perfecto Y pueden allá Hablar con Soledad Con César Con Norma Ahí ustedes Llamen Que ellos Los van a tratar Como parte De la familia De Megastar Realty Entonces Vamos a una canción Y regresamos Con Megastar Realty Aquí Van a estar El resto de la hora Todo el show Así que acá Vamos a estar Vamos a una cancioncita Para seguir gozando Algo rico ¿Verdad? El amor Dice que el amor Es bueno cuando hace Calorcito O cuando hace frío No, no, no Cuando hace frío Cuando hace calor Tú no quieres a nadie Pegado Te da calor Te da más calor todavía ¿Y por qué nacen Tantos hijos Entonces en esa época? Vamos con la canción Señores Que se esparce por el alma Libre corre como el agua Hasta que llega el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Toma vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré Que el amor te sienta Nunca a veces te engaña Que el amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar El amor te sienta Nunca a veces te engaña Y el amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Y seguimos aquí en su programa Pasaporte Musical Y vamos a una pausa comercial Pero regresamos No se vaya Una simple fantasía ¿Cómo están? Les saluda Raúl Orbañanos Y los invito a que me escuchen En el programa La Fórmula es Deportes A través de las frecuencias Once cincuenta AM Once cincuenta AM Somos una gran familia Este es el Minuto Informativo De la once cincuenta AM La Oficina Federal De Investigaciones De Estados Unidos O FBI Agregó a un salvadoreño A la lista De los diez delincuentes Más buscados De Estados Unidos Se trata de Edwin Ernesto Rivera Gracias Miembro de la Mara Salvatrucha MS-13 Según la policía de Denver El sospechoso asesinó A Richard Limón De sesenta y nueve años De edad Su cuerpo Brutalmente golpeado Y apuñalado Fue descubierto En las montañas Del condado de Jefferson Y el presidente Barack Obama Dijo que El pleno del Senado Y la Cámara de Representantes Necesita votar Medidas para hacerle Frente a la violencia armada El presidente Hace esta declaración Al mismo tiempo Que un comité del Senado Aprobó la prohibición De las armas de fuego Semi-automáticas Con un modelo parecido De las armas militares De asalto Les informó Milton Romano Este fue El Minuto Informativo Aquí En la once cincuenta AM Amigo Radio Escucha ¿Eres alguien que siempre ha querido estar en contacto con un gran número de personas? ¿Has tenido la inquietud de externar tus opiniones y no sabes cómo hacerlo? La respuesta es fácil Aquí en la once cincuenta AM Tenemos el espacio que tú necesitas Produciendo tu propio programa de deportes Noticias, música, temas de actualidad Tú serás el moderador ante el inmenso auditorio de nuestra estación Comunícate ahora con nosotros al 303-696-5966 O visita www.onda1150am.com Y te ayudamos a iniciar tu propio show Descubre ese talento que tienes escondido Y demuéstralo a través de la radio Comunícate ahora 303-696-5966 ¿Cuándo se dañan las emociones? Las emociones se dañan prácticamente durante toda la vida Y sus efectos se van acumulando hasta el fin de la existencia Sin embargo, hay momentos específicos y situaciones concretas En las que se producen estos daños Escuche al pastor Francisco Maquiña Todos los jueves de 12 a 1 de la tarde Dentro del programa Basareando con Juan Rodríguez Comida corrida o completa Quizás lonches o almuerzos Como tú lo quieras llamar Fisco Sour en la esquina de la Colfax y Wabash Te ofrece la más rica y completa variedad de comida peruana Y por tan solo $7.99 de lunes a viernes Tu sopa y bebida incluidas están en Fisco Sour Sus precios, calidad y variedad Hacen el lugar para disfrutar Fisco Sour Además, sus buffets del fin de semana Son para mencionar Fisco Sour, tu lugar Fisco Sour en la esquina de la Colfax y Wabash El lugar que tú tienes que visitar Hola, nosotros somos Grupo Fisco Tropical Los invitamos todos los viernes a su restaurante Fisco Sour A partir de las 9 de la noche A deleitarnos de nuestra sabrosa música tropical en vivo Entradas, estacionamientos, volcanos y margaritas gratis También disponibles para fiestas privadas O cualquier evento social Todo esto en el Fisco Sour En el 8501 al este de la avenida Colfax En Denver Para más información Llama al 720-338-1309 720-338-1309 Hola, se habla tu amiga Verónica del programa Pasaporte Musical Para invitarte a la segunda edición del gran concurso de karaoke En tu restaurante Fisco Sour Donde tendremos 100 dólares en efectivo cada semana para los ganadores Y un gran premio de 1000 dólares en efectivo para el primer lugar Ven, concurse y diviértete con nosotros Todos los domingos desde las 4 de la tarde En el 8501 al este de la Colfax Prepara tu mejor canción Y trae tu porra Te esperamos Sabor Manía Solo en Fisco Sour Lo vas a encontrar Porque Fisco Sour En la esquina de la Colfax y Wabash Es el lugar más tropical Con salsa, merengue, bachata, cumbia Te garantiza que vas a disfrutar Fisco Sour Con la música, variedad y comida Lo hacen el lugar más popular Y de viernes a domingo Te hace disfrutar Y si quieres aprovechar nuestra oferta Para tu ocasión especial Tienes que llegar y reservar Y por eso Recibirás tu primer botella de vodka o ron Por parte de nuestro lugar Fisco Sour En la esquina de la Colfax y Wabash El lugar más tropical Hola amigos Soy DJ Renato De tu programa favorito Pasaporte Musical De la radio 1150 AM Invitándote todos los viernes y sábados Al nightclub Fisco Sour Donde estaré poniéndote a gozar Con la mejor música latina en honor Reserva una mesa de 10 personas Y yo, DJ Renato Te regalaré la primera botella Totalmente gratis Y ya lo sabes Fisco Sour Nightclub En 8501 Este De la Colfax Avenida Y Denver Llámanos 303-322-7777 Ritmos de Mi Perú Te invita a participar En el gran desfile de San Patricio El sábado 16 de marzo Únete y participa en nuestra caravana Representando por primera vez al Perú Desfilarán nuestros trajes típicos De las tres regiones Además Bailaremos una marinera norteña Frente a un jurado No te olvides Sábado 16 de marzo A partir de las 10 de la mañana En el Town Town Denver Infórmate Cómo participar Al 720-276-3755 O visítanos en el Facebook Ritmos de Mi Perú Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Ay, yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla robar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla robar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Ay, Dios Andy, Andy El amor Hay que cuidarlo Es cierto, Alex Y si no Te lo roban Andy, Andy Eh Alex Matos Ay Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Y seguimos aquí con Megastar Realty Chicos Y yo les tengo una pregunta Por ejemplo Hay muchas personas Que ahora cuando hacen un loan Le dan el 80-20 Pero si yo Quiero deshacerme Del 20 De ese 20% Eh Que ¿Cómo podemos hacer eso? Porque me he entendido Que no es tan fácil No, no es tan fácil En este momento Pero si hay Posibilidades Que puedas Solucionar ese problema Lo primero que se tiene que hacer Es ver Cuánto es el valor De su propiedad ¿No? Y Tratar De hacer un nuevo préstamo ¿Ok? Y con el nuevo préstamo Que va a ser suficiente Para poder Cancelar la deuda Con el segundo préstamo ¿No? Ahora Muchos bancos También que están En segundo puesto Ahorita A veces están Más dispuestos A A negociar Y significa que Quizás si tú le debes Al segundo préstamo 30 mil 40 mil dólares Hay segundos préstamos Que están dispuestos Con tal que le pague 5 mil 7 mil dólares Ya O sea En un solo pago Salirse De De lo que es el título Pero es Es posible De que En vez de que Mis pagos Se mantengan igual O bajen Suban Si quitamos Del 80-20 Si quitamos El 20% Yo diría no tanto Porque como los intereses Están bajos Ahorita Y lo más probable Que tú Cuando tú tienes Un 80-20 Seguro compraste En el año 2007 2008 2009 O 2006 Y entonces El interés En esa época Era mucho más alto Entonces ahora Con los intereses Que están más baratos Pues quizás sea Lo mismo O un poco menos Lo importante Es que Saber que El segundo préstamo Siempre el interés Va a ser más alto Que el primer préstamo Claro Entonces por eso Mucha gente Quiere deshacerse Del segundo préstamo Claro Ok Ok Perfecto Si 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 Estamos hablando Afuera del aire Acerca de los Las modificaciones Y todo ese tipo de cosas ¿Verdad? Más o menos Una experiencia Que uno pasó Porque obviamente Todo sucede en esta vida Es de que a veces Cuando uno no Hace unos pequeños pagos Por ciertos problemas En la casa Te la ponen en foreclosure Entonces a veces Uno llama al banco Les deja saber Cuál es el problema Y toman toda tu información Y a veces Llega al punto De que Normalmente una persona Lo tiene por 60 días Y cuando llega Al día 45 o 50 Te dicen Mira que hemos cambiado De persona Encargada de tu plan O encargada de tu modificación Y eres una nueva persona Y te dicen Oye este Como soy una nueva persona Necesito nueva información Y después de Los próximos 45 días Es otra persona más Y te dice lo mismo Y te dice lo mismo Y en realidad Te pasean Bastante tiempo Llegan 6, 7, 8 meses Y ya estás A una semana De la venta de tu casa Y no has tenido nada resuelto Entonces por eso Es siempre recomendable Hablar con una persona Encargada de esto En este caso Megastar Realty Se encargan de eso Yo personalmente Lo traté de hacer solo Pensando de que sabía Tenía todo el conocimiento Pero no sabía De que me iban a dar Tantas vueltas En este caso Entonces sería recomendable Hablar con ustedes Directamente Para que nos ayuden ¿Verdad? Claro que sí Renato No sabes cuántas veces He recibido una llamada De personas que Están en la misma situación Que acabas de explicar Y me comentan Que bueno Que el banco Le ha paseado Que primero le dice Que gana mucho Y después a los dos meses Le dice que no gana suficiente Para calificar Por la modificación Y también hay compañías Que se dedican A esto A modificaciones Y que están cobrando Mil, dos mil dólares Adelantado Y al final de cuentas No hace nada Y pues el consumidor Es el que está afectado Por eso Al mismo tiempo El banco Veo que tiene Muchos problemas En lo que es Su servicio al cliente Y seguimiento De los FAO Porque hay tantas Personas en estas situaciones Y al final de cuentas Te dicen Te vamos a ayudar O te bajan el pago Cien dólares Realmente Cien dólares es una ayuda Pero lo que estamos buscando Es una ayuda De cuatrocientos Quincientos dólares Y después se acerca Las fechas Del foreclosure Y ya no hay suficiente tiempo Para hacer Todo el proceso Del foreclosure Porque lo que Perdón Para hacer un proceso De un short sale Porque lo que la gente Tiene que entender Es que tú no puedes Tratar de hacer Una modificación Y un short sale Y un short sale A la misma vez O sea Es uno O es la otra Entonces cuando te niegan La modificación Y te queda Una semana Porque ya se acercó Tu foreclosure sale En el condado Pues no nos da suficiente tiempo Porque tenemos que organizar Un paquete De mínimo Como 50 páginas Para presentar al banco Para que se pueda hacer Un short sale Claro que sí Entonces esa información Ya ustedes saben Con Megastar Realty Son las personas Indicadas para cualquier Compra, venta de casa O incluso Si es que de repente Su crédito en estos momentos No está de la forma Que ustedes lo desean Ellos pueden trabajar Con ustedes Por unos 4 o 6 meses Para llevarlo A donde más o menos Se necesita Que es 620 o 640 Pero mira Estamos acá Todo el show ¿A qué número de teléfono Se pueden comunicar César, Norma Y Para que las personas Para que la gente Se comunique Renato Se pueden comunicar Al 720 309 3231 De nuevo 720 309 3231 ¿Y dónde se encuentran ubicados? ¿Dónde queda más o menos Exactamente? Si es que ellos desean ir Conocerlos Saber que son unas personas Creíbles Y personas que trabajan Muy respetuosamente En este negocio ¿Verdad? Renato Tenemos dos oficinas Una aquí En la 6625 Leesdale Que es muy cerca Para las personas Que viven en Denver Y Aurora Después tenemos otra oficina Cerca de West Mississippi Y la Santa Fe Y eso queda muy conveniente Para la gente que vive En West Denver En Lakewood Y en el sur Claro Yo he ido a la oficina De ustedes Queda más o menos Por la Leesdale Y la Monaco Hay un 7-Eleven Y un lugar donde Se pone la piel Vindorada Así como la tuya Shaira Y al costado Yendo hacia Aurora Al costado Antes de llegar Donde se juega Boliche Hay un complejo En el cual está Un restaurante También dulce canela De comida peruana Que es muy bueno Y en el mismo lugar Se encuentran Las oficinas De Megastar Realty Perfecto Así que si ustedes Desean ir Están más que invitados Ya saben Trabajen siempre Con los profesionales Y ya tenemos Una fiesta completa Mira tenemos A Soledad A Norma A César Y yo con Shire Y con Vero Mira con César Y yo podemos Hacer una fiesta Pero riquísimo Ay señora Willy ¿Por qué no nos pones Una canción? Nos vamos a comerciales Yo creo que Ah nos vamos a comerciales Vamos a comerciales Y cuando vengamos Yo creo que nos pongan Una canción para que ¿Cómo describirías tú A las mujeres Que están aquí? Wow Ok Y cada vez más fuertes Como los número uno El Bazar de Lili El Bazar de Lili Aquí te diviertes Ganas Y además Compras y vendes El Bazar de Lili Únicos De domingo a viernes A las 10 de la mañana Lili Guzmán Y todo su equipo Apoyando también A nuestra gente hispana El Bazar de Lili No sé Pero soy yo Algo del chango De las 20 mil Las van llamadas Que nos hacen en la hora Hablo para vender Aquí En la 1150 Tomar la decisión Correcta para la compra Venta O refinanciamiento Su casa Es importante Para usted y su familia Somos César Reyes Y Norma Costa Con Megastar Realty Y seguimos desde hace Más de 15 años Ayudando a nuestros clientes Y amigos satisfechos Por nuestra honestidad Experiencia y profesionalismo Llámenos al 720 309 3231 Para la compra Venta Refinanciamiento O si está en riesgo De perder su casa Aproveche los intereses Y precios más bajos Que existen hoy en el mercado Megastar Realty 720 309 3231 720 309 3231 Comida corrida o completa Quizás lonches o almuerzos Como tú lo quieras llamar Pisco Sour En la esquina de la Colfax Y Wabash Te ofrece la más rica Y completa variedad De comida peruana Y por tan solo 7.99 de lunes a viernes Tu sopa y bebida incluidas Están en Pisco Sour Sus precios, calidad y variedad Hacen el lugar Para disfrutar Pisco Sour Además Sus buffets del fin de semana Son para mencionar Pisco Sour Tu lugar Pisco Sour En la esquina de la Colfax Y Wabash El lugar que tú tienes que visitar Hola, nosotros somos Grupo Pisco Tropical Los invitamos todos los viernes A su restaurante Pisco Sour A partir de las 9 de la noche A deleitarnos de nuestra Sabrosa música tropical En vivo Entradas, estacionamientos Volcanos y margaritas Gracias También disponibles Para fiestas privadas O cualquier evento social Todo esto en el Pisco Sour En el 8501 Al este de la avenida Colfax En Denver Para más información Llama al 720 338-1309 720 338-1309 ¿Buscas un nuevo lugar A donde mudarte? Si Comcap te ayudará a encontrar Tu próximo hogar Fíjate que tenemos propiedades En todo Denver Y en Colorado Springs Con apartamentos Desde una hasta cuatro recámaras Que te darán el espacio Que necesitas Una vista bellísima De las montañas Y es el lugar perfecto Para tu familia Y tus mascotas Llámanos ya 719-597-3554 719-597-3554 Y bienvenido Y bienvenido a tu nuevo hogar En Colorado Springs Rimos de Mi Perú Te invita a participar En el gran desfile De San Patricio El sábado 16 de marzo Únete Y participa En nuestra caravana Representando Por primera vez Al Perú Desfilarán Nuestros trajes Típicos De las tres regiones Además Bailaremos Una marinera Norteña Frente a un jurado No te olvides Sábado 16 de marzo A partir de las 10 de la mañana En el Downtown Denver Infórmate Cómo participar Al 720-276-3755 O visítanos En el Facebook Ritmos de Mi Perú Y estamos de regreso Son las 9 y 49 Una cancioncita rica Del grupo pesado Sí Hay que ponernos a gozar Ya que Vero Está así Media sentimental El día de hoy Así que No la han llamado No la han llamado Sí Y tú sabes que los exes Siempre llaman Pero mira No se olviden Tenemos las tres botellas Hoy día de VIP Tenemos la reservación Las cuatro Cuatro botellas Reservación Botella Appetizers Con el pollo a la brasa Y pisco tropical en vivo Así que hoy día No se olviden Estamos en el restaurante Pisco Sour Y vamos a gozar De esta musiquita Vero Ya que usted Disfruta tanto Y parece que el amor le llegó Lo conoces bien Y quiero pedir de favor Se lo hagas saber Tal vez se lo cuentas tú Cuando la veas Al fin me creas Ayúdame por esta vez Hazlo por lo nuestro Y quiero Tú eres mi mejor amiga En tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento Cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho El hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado Es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí Una mentira Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a ser Seguir Y con mi promesa Siempre fiel De amarla Cuando el invierno Se refleje En nuestra piel Bueno y el saludo Es para Adriana Castro Que nos está escuchando Güera Échale ganas Hoy es viernes Quien no lloró Como me sucede a mí Amar como amé Y me olvidar A quien no le pasó Lo dejaron de querer Por otro amor Por otra piel Y quien no aprendió a llorar A ver A ver A quien no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró Un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Que no sufrió por amor ¿Qué? ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción, sufrí un desengaño Enamorado más que nunca en el amor equivocado Y quien no perdió algún amor, a ver, al que no le ha pasado Quien levante la mano, quien te lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien te lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Y les queremos dar unos saludos a Pablo Fernández, a Chanel, a Jean Paul, a Gladys Sigan escuchando Pasaporte Musical Esta cancioncita es viejita pero muy buena Se parece a quien Willy Vamos a escuchar A Willy Vamos a escuchar La cancioncita Pero yo me enteré que te debes alquiler Yeah Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Yo que la traté como una diosa, me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea, si ya no estamos, una mujer me garpea Presea, dale, presea, que pocos son los niños y mucha gente garpea Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevan Presea, dale, presea, ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Qué rica cancioncita, Shaira Sí, así es Y bueno, ya yo estoy lista, ya los motores Mis motores se están calentando, me levanté temprano Me escuché música Dale mambo, dale mambo Espérate, oye Dale mambo Entonces Yo quería darle el día de viernes Oye, ¿a quién tú le vas a dar mambo? Al baile Ah, ok No piense mal, Shaira No, yo pregunté, por eso pregunté a quién tú le vas a dar mambo Usted me pone la plancha así rapidito No, pero ya yo comencé a calentar los motores desde que me levanté esta mañana Acuérdese que mamá da marispega, relajada Ah, no, no, por eso te estaba diciendo a quién le vas a dar mambo El baile Bueno, así le dicen en tu país Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, cuéntame, ¿qué vamos a hacer ahora? No, ahora vamos a hablar desde Pisco Sour Claro Porque yo, como te digo, calenté los motores Estoy calentando los motores desde que me levanté esta mañana Yo pensé que ya estaban calientes No, están más o menos, están llegando, están llegando Para esta noche, darle así en vivo y en directo Entonces, cuéntame qué va a pasar esta noche Si quiere, le puede dar hasta en satélite, no hay problema En satélite, wow Muy se vive en directo, puede ser en satélite Claro Pero mira, este viernes tenemos a Pisco Tropical Que nos va a poner a gozar el día de hoy Y ellos tocan de todo Ellos empiezan con Vicente Fernández Se van con bachata, con merengue, con salsa Ellos son multifacéticos ¿Verdad, Berito? A ver, ¿la van a venir hoy día a escuchar a alguien? A ver, cuénteme No, no, para nada Bueno, todo el mundo está invitado Ellos aparecen, ellos aparecen Ella no sabe, ellos aparecen No, 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 no Todo el mundo está invitado ahora a Pisco Sour A escucharnos a Marvin, a Pancho y a mí Pisco Tropical Para que gocen, para que bailen Para que canten con nosotros Y el clima va a estar pero perfecto No, el clima Así como digo yo en grabaciones Ay, qué rico Ahora, ahora Así como dices tú, ¿verdad? Sí, ay, qué rico Ahora, oye, espérate, espérate Entonces, el sábado Va a estar DJ Renato Claro, sí Vamos a tener a su servidor DJ Renato Poniéndole musiquita para gozar Y el día viernes no se olviden Que tenemos karaoke Viernes, domingo A mí el domingo Tenemos karaoke El talento está pero pegadísimo Verónica Pero mira, el tiempo pasa Súper, súper rápido Cuando lo estamos pasando chévere Y ya que yo he estado bailando Con tantas bellezas El día de hoy No despedimos ya ahorita Pero viene Lili Guzmán Para darle un show espectacular también Así es Muchas gracias por escucharnos Recuerde si va a tomar No maneje Y le queremos dar las gracias A Megastar Realty Por acompañarnos El día de hoy Verónica Bueno, claro que sí Muy feliz fin de semana Recuerde si toma No maneje Y si va a manejar No tome O llévese su conductor resignado Wilito Nos vemos el próximo Gracias a Dios Por este hermoso día Será hasta entonces Cuídense mucho Ya le puse un regañadón Aquí a la señorita esta Señores, señores Cuídense mucho Como frutas y verduras Sean felices Y por supuesto Quédense en sintonía De esa su radio La 11.50 Ahí Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Mi gente de Cali Disfruta y rumbea Pido una botella Pido una caneca Que mi Cali bella La gente respeta